Hasta 113 ciclistas tomaban este domingo la salida en Barroco Pardo en la primera marcha cicloturista Arrive Sabadengo, prueba promovida por el ayuntamiento de esta localidad junto con el área de deportes de la Diputación de Salamanca y que organizaba el Club El Tubular. La salida se daba pasadas las 10 de la mañana desde la plaza de Barroco Pardo y con la ausencia del alcalde de la localidad y diputado de deportes Jesús María Ortiz debido a un pequeño problema de salud. La carrera discurría por los municipios de Barroco Pardo, Lumbrales, Hinojosa, Saucelle y de regreso a Barroco Pardo con un trazado de 80 kilómetros y en el que destacaban los puertos de la Molinera y del Salto de Saucelle con 1.500 metros de desnivel. Cabe señalar que se trataba de una carrera no competitiva aunque tenía como puntuables los ascensos de sendos puertos. El fin de la carrera estaba previsto pasadas las 13 horas. A su llegada a Barroco Pardo los ciclistas podrían acceder a duchas, limpieza de sus bicis y comida, todo incluido en el precio de inscripción de 20 euros. Como señalaba Ortiz en la presentación de esta carrera, con esta prueba que se espera tenga continuidad en el futuro, se pretende promover el deporte y al mismo tiempo potenciar el turismo en los municipios de Arribes y Abadengo, dando a conocer su bello paisaje. La derecha respetando las normas de tráfico. Vamos a hacer dos grupos. Primero salen los menos jóvenes, luego los más jóvenes. De los dos grupos va el motorista delante y no se le puede adelantar. Al motorista no se le adelanta. Cuando hagamos el giro pasándose a usted, el motorista acelera para que hagáis tramo libre la bajada de la molinera y la subida. Tramo libre respetando las normas cada una a la velocidad que uno se pica. Que buena, estoy viendo que buena. En Umbrales, antes de salir al cruce de la carretera general, donde está el instituto de secundaria, pararemos ahí unos minutinos para agruparnos un poco, para hacer el tramo más conflictivo de tráfico, desde el Umbrales, carretera fregenera hasta el giro hacia Hinojosa, para hacerlo en el menor tiempo posible. En Hinojosa, parada para avituallamiento. Pararemos allí para tomar lo que sea. Saldremos otra vez en dos grupos. Primero, igual los menos jóvenes, luego los más jóvenes. Y al llegar al mirador, el motorista, igual, acelera para que hagáis la bajada hasta el salto. En la subida de Sauteye, cada uno al ritmo que Dios os permita. Y luego, al llegar a Sauteye, si todo va normal, no paramos nada y ya tiramos directamente hasta aquí. Si vemos que hay mucho desfase, a lo mejor en Sauteye, quizá no lo sé, a la mano izquierda de la Plaza Toros, pararíamos también unos minutines, pero eso casi seguro que no. Suerte, respetad las señales, perdón, por la derecha. Cualquier incidencia que haya, si hay algo, va un motorista abriendo y uno cerrando. Si lo comunicáis y nosotros con la emisora, nos pondríamos la incidencia. Entre el primer grupo que sale ahora y el segundo, esperamos como cinco minutos. ¿De acuerdo? Espérame, ahorita. Espérame, ahorita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acelito! ¡Vamos, Luisente! ¡Qué va! ¡Vamos! ¡Vamos, mira, mira! ¡Vamos! ¡Pues espero que se lo parran, hombre! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!